Dígame, chequeen que esté todo bien, porque es televisivo todo, para esta obra está bien, la cara de Fernández no me dice eso, no porque, no porque, es que es terrible lo que es, voy a dar paso a quienes para mi, hay una carrera arruinada, van a ser los ganadores y los incluyo porque hablo como pareja de ellos, bienvenidos Barbie, Franco, Fernando burlando con nosotros, no me puse, me cambié los zapatos, no, no, increíble, un papelón, muy bien, claro, si me dejó el saco, un papelón, más papelón, zapato y saco no va, no va, ahora, claro, bueno, esto guarda, porque, esto, el Rosario guarda que no, no, me acompaña, me acompaña, te protege, y el reloj también, el reloj sí, porque puede lastimar, sí, yo te lo tengo, no, tiene el niño chorizo, para darle firmar algo, no está acostumbrado, no está acostumbrado a dejarse a un relojito, no, no toquemos tema, no hay que tocar, no, bueno, a ver, ya tenemos un lado de la competencia, y qué combinados han venido, eh, también, ya tenemos a Fernando listo para competir y falta el competidor, o sea, del otro lado, está, y Juani, ¿dónde está? ¿Dónde está Juani? Juani, 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 no, 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 uy, qué plano, qué planazo, de ese plano te vas a arrepentir el resto de tu vida, no, escuchar el ojo de pez en la cámara, es ojo de pez, no, pará, quedate ahí, quedate ahí, luquete de tribunales, Laurita, lo mando a tribunales el lunes, así, juicio largo a vos, cuando lleve a sus hijos al cole el lunes, se va a arrepentir de ese plano, ese, ese que están viendo ahí, el lunes en el jardín va a decir, ¿para qué lo hice? ¿Pero es una lente normal la que tiene la cámara? ¿Voy a decir que Juani está para ir a un juicio? Está para ir a tribunales y no sé si resistirá los comentarios después, sobre todo del jardín de los chicos, ¿no? Me va a decir, no se pase de la raya, señor, el juez. Juani, ¿podés subir, por favor? Puede, puede, vamos, Juan, vamos. Me tironea de todas las partes. ¿Juancho? Pará, la música, chicos. ¡Defila! No, pará, pará, que ponga la música, Corcho, así no entro todas las veces. Ah, la música de la madura. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, acción. Vamos, ¿qué? Con ritmo. Los zapatos. Los zapatos, por fin. Galán latino. ¿Querés? No te resbales, Juancho. De Trenkelauken para el mundo. ¿Qué es modelo y le encanta destinar? Vamos con esto. ¿Pero estás seguro, negro? No, yo no estoy seguro. ¿Me metió? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? O sea, vos te invitó a tu casa y vos estás cuidándote. Te dice, comemos pizza. Y yo, comemos pizza. No le puedo decir, me estoy cuidando. ¿Y abajo qué tenés de eso? Me tendré que haber puesto una media. ¿Qué? Tiene como algo neopren, ¿o no? ¿Qué es eso? ¿Sabés el calor que tengo y tengo una presión en todas partes del cuerpo? ¿Dónde? ¿Dónde precisamente? Mucha presión así. ¿Vamos? Sí. No, voy a hacer los brazos, ¿viste? No, no, no. Hagamos algo, Fer. Para ir practicando y entrando el calor, arrancá a jugar contra el mejor jugador de Ah, ¿vas a jugar dos veces, Fer? Fantástico. Vamos. ¿Dos veces vas a jugar trabacá? ¿Se prepara? Sí, sí. Te lo aguanto. Se prepara burlando contra el ocho. A ver. ¡A ver! Pará, pará. ¿Se va a dejar las zapatillas, Fernando? Fer, Fer. Fer. Ay, vino con hinchada burlando, me muero. Burlando, sacate las zapatillas. Me da miedo. ¿Te la dejás? Ah, ¿para qué? Normalmente nado con zapatillas. Ah, bueno, listo. O sea, esto quiere decir que va a terminar en el agua, para mí. Ah, ya. Pará, ¿y los cascos? No, no, sin cascos. Sí, no sé. ¿Querés casco, Fer? No quiere casco, Fer. Bien, y le recuerdo que en este caso va a ser solamente de ida. Me da miedo, chico. No, no. No, por locho me da miedo. Está ahí, güey. Está locho y está burlando. Duelo único de combate. De tribunales a los trapecios. ¿Ganará este juicio? Esto es. ¡Combate! ¡Bien! Ah, bueno, saltó el segundo. ¡Saltó! ¡Qué fecha se tenía! ¡Vamos, burlando! No, me vuelvo loca. Vamos arriba. Ganó el medio burlando primero. No lo puedo creer. No, 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 no. No puedo creer. Perdón, no le ganó el medio al ocho. ¡Qué bueno! Ahora en el cruce, agarrate. ¡Qué buen festejo de 900 programas! No lo va a descapasar así nomás. ¡Ay, el ocho! ¿Pero qué? ¡No! ¡Ay, se cayó el ocho! ¡Lochos al agua! Tiene que volver ahora, Locho, y burlando. ¡Dale, amor, dale! ¡Tocá la campana, amor! ¡Está cerca de la campana, burlando! ¡Dale, Locho! ¡Dale, locho! ¡Dale, locho, amor! ¡Campana para la parra! ¡Burlando! ¡Burlando! ¡Se llega el primer duelo de la tarde! ¡Burlando! ¡Lo dejó así, chiquitito, al ocho! ¡Lo que me espero, Juani! ¿Qué hacemos? ¡We are the champions! ¡All the world! ¡No, no, 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 no! ¡Tremendo! Lo que vivimos recién. Barbie, estaba re tranquila. Yo digo, no temía por tu salud, te tenía mucha confianza. Sí. ¿Tenía? ¿Barbie tenía confianza? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Y ganaste, amor! ¡Bien! Muy divertido. Bien, saltaste al segundo trapecio. Muy bien, ¿eh? Y este, es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. ¿Fuerte está ahí arriba? Yo entreno normalmente, entreno colgándome y es muy fuerte esto. Mirá, la cara de Juani, la cara de Juani es increíble. Ahí estamos viendo la lista de Juancho, te invito a que veas a lo que te vas a tener que enfrentar. Mirá, mirá, vamos a ver una replay para rever, a ver, a lo que Juani se va a tener que enfrentar. La verdad, Fernando, nos dedicaste, pero... Sí, en serio. A todos. Impresionante, ¿eh? Como loco, saltaste al segundo trapecio. Ahí lo copé rápido. Una cosa de loco. Me parece que tengo una ventaja que es la altura, ¿viste? Soy largo, entonces... Mirá, mirá, mirá. De las pasas largas. ¡Uh! Ahí cae el 8. ¡Tremendo! ¡Tremendo tú! No, 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 no. Y Fernando que seguía, mirá, mirá. Fernando que seguía, ni se empa... ¿No le salpicó las zapatillas del agua? No, nada. Y hoy, mirá. Pasó directo del desembarco al piso. ¿Tocó campaña? ¿Qué sentís en este momento? No, tengo... Nada. ¿Qué pasó? No me pongas tan rápido. ¿Cómo te sentís? Qué finita. Muy mal. Más bien, no te recién lo que hiciste. Fernando, no vale eso lo que hiciste. ¿Vamos con el desafío del año? Te digo una cosa, verlos, verlos, me garpo también. Qué bien. Verlos, me garpo. Te ayudó. Así que, para los próximos que vengan invitados seguramente, que se prendan como yo vengo prendido hace ya gran tiempo este acopo. Vamos, muy bien, Fernando. Vamos, Fernando. ¿Sabés qué? Pero te rebajo. Dame, dame, yo te lo tengo. ¿Juancho? Uy, Dios. Fer, no, pero, Juan y andá del otro lado. No, te tengo, te tengo. No lo hagas caminar a Fernando. Dejalo acá, que es el lado del ganador. No, ahí está. Que camine un poco, Juan y para entrar en calor. Mirá lo que... ¡Vergüenza, me garpo! Sí. Es una tristeza turca esta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sabe qué trabajo. Se prepara el dueno del alcoo. Mirá si se cae. Patino ya, se ve en el desembarco. Ya se rebaló, subiendo las escaleras. Fernando que viene de una racha, pero no arrancó, Juan y ¿por qué ya se tira? ¿Por qué ya se tira? Dice que Juan y practica. Fernando dice que Juan y parece que no se desilumine y después la rompe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hay debajo de ese enterito de neoprene. ¿Será que Juan y Martínez tiene un lobo enjaulado? ¿Será que Juan y Martínez va a sacar la fiera que tiene adentro y tocará campana? ¿O le dirán no? No. Burlando, no. Este es mi territorio y te hago, campana. Y un burlando que viene, pero afiladísimo. Viene ganador. Viene de ganar el 8 al mejor de combate. Burlando versus Juan y... Esto es, esto es. Combate. Y burlando que le dio ventaja a Juan. Sí, y saltó el segundo. Y burlando que lo dejó a Juan pasar primero. Ya ha ganado otra vez el medio, burlando. Ahí está. Vamos burlando. Vamos burlando. A ver el cruce, a ver el cruce. A ver el cruce. Se ríe. Que así le dice. Pero está en la plaza, chico. Dios mío. Ay, tiene el aire de Pani, mirá. Dale. Dale, dale para Ignacio. Vamos burlando todavía. Dale, que está cerca Burlando. Vamos burlando. Y va a bajar Burlando. Y Juan y que sigan macándose. ¿Cómo no se sabe bajar? No se apago. Me quedó ahí. Y quedó ahí. ¿Cómo no se sabe bajarte? Agarrá el trapecio. Pero. Está adelante. Espújaselo a ver. No, ve. Ay, Dios. Juan. Juan. Agarrá con las dos manos. No, así no. Así no. Así no. No puede ser. ¿Para qué pedís ayuda si hacés lo que querés? Se quedó. Pero, ¿verdad? No, o sea, agarró el trapecio. Se cayó de una. Pero yo pensé que se había golpeado la cabeza. Me insusté. Perdón, no quiero dar. A ver, no sé. A ver. Mirá ese momento. Mirá, mirá, mirá. Poné play ahí. Antológico, eh. Poné play ahí, por favor, te lo pido. Mirá ese momento. Ni me dejó de terminar. Donde Juani agarra el trapecio, se resbala y se cae al agua. Yo, igual, igual, todo bien, Juancho. Pero yo con perdedores, no sé si quiero hablar. Pero te lo juro que di todo, ¿eh? Cansa, 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 no, cansa. Soy un montón. Fernando, felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. No, 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 a él, a él. Bien, Fer. Realmente, es un honor estar acá para mí. Es un gusto tan grande. Aparte, compartir con ustedes una tarde es algo fantástico, realmente. Qué buena onda. Es el mejor programa que uno puede tener, realmente. Gracias, gracias, Fer, de corazón, por comparte a jugar. Bueno, por dejarlo así, chiquitito, Juani. Estamos viendo ese momento que nos regalaste. Y todo es gracias a vos. Juani, Juani nos regaló todo eso, Juani. Bien. Genio, Fer, genio. Un placer. Qué buena onda. Atención, Fernando y Barbie se quedan, ¿eh? Porque van a jugar, Barbie va a jugar en un...